Trabajo en la empresa de transporte Arriaza aproximadamente como 5 años. Mi labor es el encargado de abastecimiento y además coopero con la parte administrativa. Todos los repuestos nosotros los vamos a buscar allá en la carretera Panamericana Norte, allá la atención es buena y cuando tenemos alguna consulta lo hacemos directamente por medio teléfono. Entonces cuando vamos, vamos a la segura. Siempre está la solución de un día para otro. Entonces nunca nos han dejado, nunca nos han dejado botados. La empresa tiene que seguir caminando. De alguna forma, no se sabe, pero tiene que seguir. Don Miguel es buena persona. Tiene un trato muy amable, muy caballero, muy respetuoso con todo. Y lo principal es que se puede conversar con él, porque uno plantea sus inquietudes y él dice, ya vamos a ver esto cómo se puede hacer, o se mejora o dar visto bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!